Ganar el 2021 y continuar la transformación del régimen político y del modelo económico de desarrollo. Sé que no será nada fácil. Todo está hecho para convertir a Morena en un partido de los diarios. ¿Por qué? El INE no ha garantizado ni su pareja. Los medios, la influencia del dinero y los arreglos por arriba, están desvirtuando este proceso. No hay una elección democrática. Pero frente a todo eso, hay un antídoto, hay una solución. Y la empezamos a poner en práctica cuando hace un año y medio, renunciamos a todos los cargos públicos para dar esa batalla. Yo renuncié a esos privilegios, me fui a recorrer todo el tiempo.